Vive, vive mejor, vive. Estamos de vuelta aquí en Vive Mejor y bueno, pues estamos en una sección que nos encanta y es la cocina. Y como estamos de aniversario, estamos cumpliendo nueve años, pues qué mejor que la chef Paulina Serrano para acompañarnos, chef. Muchas gracias y muchas felicidades. No hombre, y además saben qué, les comentamos que ayer fuimos a festejar parte del equipo que realizamos Vive Mejor, fuimos a festejar aquí al pretexto, ¿verdad? Teníamos un muy buen pretexto para festejar y entonces miren, tenemos estas imágenes que queremos compartirles porque la verdad que la pasamos muy bien, ahí estuvimos pues departiendo, miren Karen ahí, no la veo nada agobiada, ¿verdad? Yo como siempre, miren, muy atenta a todo lo que... Ah, bueno, me estaba refrescando, señora, me estaba refrescando. Era naranjada, vaya. Bueno, no más, porque claro que sí, me dijeron haga un poco de cara, sea un poco payasona y entonces lo cumplí. Ahí estábamos... Departiendo, ¿verdad? A gusto. Ahí Gabo, nuestro colaborador de Taquillerísimo, comió tanta salsa que hoy no pudo estar con nosotros porque tuvo algunos estragos estomacales que como estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, bueno... No, de verdad, gracias por formar parte de este noveno aniversario al pretexto, a la chef Paulina que siempre pues está con nosotros todos los miércoles y la verdad es que la pasamos muy a gusto, comimos... Oh, bueno, miren, como comimos, ¿verdad? Comimos una paella deliciosa, miren, ahí está Pausa Morana, ahí está nuestro director de televisión, entonces, bueno, pues muchísimas gracias al pretexto. Muchas gracias a ustedes por haber ido y muchas felicidades a ustedes. Esa paella a la leña, mi Pau, qué cosa más bárbara, se las recomendamos para el fin de semana. Oigan, y ahora sí, sábado y domingo paella, a la leña y oigan, ¿saben qué? Vamos a la receta, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy? Vamos a preparar hoy un filete en salsa cabrales. Va a estar buenísimo. Suena, suena muy bien. Así es, vamos con los ingredientes que van a aparecer en un momento en pantalla, vienen ya. Entonces, un filete, 100 mililitros de salsa bechamel, 100 mililitros de leche, 100 mililitros de crema para batir, 50 gramos de queso crema, 150 gramos de queso cabrales, la cantidad necesaria de sal y pimienta, de sal de grano y de chimichurros. ¡Qué delicia! Así es, entonces vamos a empezar, yo aquí tengo un poquito adelantado ya el filete. Sí, porque está un poco crucecito, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, el chimichurri y la sal de grano le vamos a usar para marinar nuestro filete. Entonces vamos a agregar, ya sabemos cómo hacer el chimichurri, ya lo aprendimos. Ya, ese ya lo aprendimos. La clase pasada. Sí. Les vamos a poner aquí un poquito más. Y además también ya nos has enseñado hacer la salsa bechamel. La salsa bechamel también ya les expliqué cómo prepara. Bueno, o sea, si yo no la conozco, luego me dan un curso. Así es. Le damos curso intensivo. Sí, por favor. Un poquito de sal de grano. Pues si quieres, explicamos otra vez rápidamente lo que es la salsa bechamel. ¿Es esta? Sí, es una salsa madre, es una base para cualquier tipo de salsa. En este caso lo vamos a usar para hacer una salsa de queso. Hacemos un rubio, que también ya les expliqué, que es la harina con la mantequilla. Le agregamos leche, dejamos que espese y entonces ya tenemos nuestra base. Podemos condimentar, podemos poner un poquito de verdura muy, muy fina para agregar más sabor. Vamos a poner nuestra bechamel en el sartén. Te queda muy bonita, chef. El otro día intenté hacerla, no, eso parecía jarabe de... Muchas gracias. A veces pasa porque no calculamos bien la cantidad de rubio con la leche y parece que no va a espesar y cuando menos, cuando nos damos cuenta ya... A mí no me quedó rubio, me quedó al vino y entonces me pasé. Hay que recordar que también debemos de cuidar eso, que la mantequilla debe estar más bien doradita y que se cocine bien la harina para que nos dé un buen sabor. Buen sabor, perfecto. Entonces, nuestra bechamel la vamos a hacer bastante espesa porque vamos a agregar el queso y vamos a agregar la leche. Aquí tengo leche, en este caso tengo leche evaporada y leche regular, entera. Vamos a agregar. Los platillos con leche evaporada son deliciosos. Exactamente. Sí, queda... le da un poquito de cremor. Perfecto. Esta era la leche, ¿cuál y esta es cuál? Esta es leche entera junto con evaporada. Aquí las tengo las dos. Y aquí tengo crema para batir que le va a dar también más consistencia siempre a nuestras preparaciones. Perfecto. Entonces vamos a agregar también unas cucharadas. No, hombre, con esa base, qué barbaridad. Incluso se me antoja una pasta, chef. ¿Una pasta? ¿Sí queda para pasta? Sí, claro que sí, podemos... Esta es una salsa que podemos utilizar para salsear lo que queramos. Una carne, un pollo, exactamente, una pasta. ¿Al pescado le combinaría? A mí, en lo personal, no me gustan mucho los pescados en salsa. Más bien que sea como un caldo de chipotle, algo así, me parece que combina más. Pero bueno, se puede experimentar, ¿no? Claro, y lo que quieran hacer en la cocina. Entonces ya que esté bien mezclado, queremos que nuestra salsita esté un poco espesa, vamos a agregar nuestro queso. Este queso se llama cabrales, lo tengo de este lado. Este queso cabrales es de la familia de los quesos azules. Es de olor no tan intenso, no tan fuerte, pero de sabor es igual de intenso. ¡Qué barbaridad! Entonces lo vamos a usar, este queso lo pueden encontrar, por ejemplo, en los supermercados. Ven que últimamente tienen sus secciones como muy gourmet, donde encontramos diferentes tipos de aceites, etc. Entonces podemos usar, ahí podemos encontrar este queso. En dado caso, si no encontramos el queso cabrales, podemos usar un queso azul. Cualquier queso azul que encontremos nos va a dar igual... El mismo toque, consistencia. El sabor intenso. Ok. Pero le vamos a poner poquito ahorita, ¿verdad? Le vamos a poner poquito y de todas maneras les voy a dar un tip para que conserven el sabor del cabrales y no le bajemos un poquito la intensidad, porque a veces no nos gusta mucho el sabor intenso. Vamos a dejar aquí en el calor, se va a empezar a deshacer. No se derrite, pero sí, todas sus propiedades y todo su sabor lo va a soltar. A lo mejor van a quedar unos pequeños pedacitos, que no hay ningún problema porque incluso lo vamos a poder saborear exactamente. O sea, pero Karen tomando sus producciones, pero le vamos a poner poquito, ¿verdad? Vamos a hacer el globo para que se empiece a desbaratar. Este queso cabrales, cuando lo compran, tiene una corteza. Esa corteza la pueden usar, no hay ningún problema si lo ponen así en su salsa o la pueden retirar y hace un poquito más fácil la preparación. Sabe, muy bien. Entonces empezamos a mover... Oye, el cofilete no lo hemos volteado, pero yo creo que todavía no. Todavía no, todavía no. Y no hay ningún problema con eso, porque también nuestra salsa tiene que hervir. Entonces, antes de que hierva, vamos a poner nuestro filete y se va a terminar de cocinar. Aquí ya vemos cómo se empieza a desbaratar. Se empiezan a hacer unos como grumitos, que es precisamente el queso, pero si se desbarata también no tenemos los trozos tan completos. Podemos agregar un poquito más de leche. ¿Con eso se le puede bajar un poco el sabor al queso? Con eso se le puede bajar el sabor, que Karen está muy preocupada porque no está tan intenso el sabor del queso. Y además nos va a dar consistencia. Hay que recordar que la bechamel, entre más calor, se empieza a espesar. Entonces, si lo sigo dejando así, sin agregar más líquido, se va a volver una masa, exactamente, un tipo en grudo. O sea, hay que estarla cuidando entonces. Así es, y moviendo, sobre todo moviendo. Entonces, seguimos. Ahora sí le voy a dar una voltereta. No, no se vale. ¡Qué delicia, chef! Además, ¿sabes qué? Así es, ya queda verdad. Sí, señor, que nos está viendo el estudio. Huele... ¡Delicioso! Empieza a soltar todos los olores y a desprender todo su jugo. Ya, ahora sí ya lo persigo. Nosotros en el restaurante, este filete lo hacemos al carbón, como siempre, en la parrilla. Entonces, también ese sabor a carbón le va a dar otro toque a nuestro platillo. Vamos a mover muy bien. Y ahora sí, voy a agregar, en este caso, queso crema. El queso crema le va a dar consistencia a nuestra salsa y es lo que va a bajar el sabor. Porque es un queso, sabemos que es muy suave, es un sabor también muy ligero. Exactamente, muy neutro. Muy bien, muy bien. Pues igual lo agregamos a la salsa, así en calor. Y seguimos moviendo. Y además las salsas así como cremositas, a mí se me ocurre que siempre deben llevar este quesito crema. Este queso crema, exactamente. Puede ser también incluso la base para otro tipo de salsa. A veces se usa para hacer una salsa, yo insisto con el chipotle porque a mí me encanta, pero una crema de espinacas, puede ser una salsa de cilantro, también queda muy rica con el queso crema. Entonces se empieza a desbaratar, esto les digo es lo que le va a bajar el sabor intenso del queso azul. Si no queremos usar queso azul porque de plano los quesos con sabor intenso no, o por ejemplo si tienen niños en la casa, no es un queso que les va a gustar mucho. Entonces podemos usar la misma base de la bechamel, vamos a cortar cubitos de otro tipo de queso, un queso mozzarella, un queso manchego, un queso que es mucho más neutro que a todo el mundo le gusta. Y hacemos lo mismo y se vuelve una salsa de queso simplemente. ¡Qué rico! Vamos a mover muy bien, que se empiezan a hacer. ¡Qué barbaridad! Con ese toque y además, bueno, pues también seguirles agradeciendo todos los detalles que tuvieron ayer con nosotros, con todo el personal que fuimos a degustar con ustedes y a celebrar todos estos años. ¿Les puedo decir cuál fue mi postre? Sí. ¿Sí? Con helado de gancito, aunque usted no lo crea. Pues estaba buenísimo. Buenísimo. Así es, nuestros helados, los helados y la carta de helados que tenemos son artesanales y tenemos sabores muy, muy peculiares que a mucha gente le llama la atención porque son sabores que no encuentras, la verdad, en cualquier lado. No, no lo hay. Entonces está muy, muy padre eso. Y el de gancito está muy bueno. Fíjate que pausa al moral, ¿se acuerda señora? La chica que nos presenta los tips, pues pidió uno de manzana canela, estaba también delicioso. Porque yo acabé con todo, ¿eh señora? Yo probé de todo. Le quiero comentar. Y además de nuestra carta, perdón, de los helados, obviamente tenemos postrecitos que pueden ir acompañados con cualquier helado que les guste. Exactamente. Entonces está excelente. ¿Es recomendable entonces, chef, que después de un platillo como el que hoy vamos a degustar sin un postrecito? Sí, claro que sí, sí. Obviamente es un platillo pesado, es queso, es un buen pedazo de carne. Entonces un helado está excelente porque es muy ligero. Tenemos helados de, bueno, los de crema y también tenemos dos sorbetes en el restaurante, que es sorbete de mandarina y sorbete de cilantro. Creo que aparte de, bueno, darnos ese como fresco, como algo más ligero después de la comida fuerte, nos va a limpiar mucho el paladar. No nos va a quedar ese sabor de la comida salada, de la comida tan fuerte con ese sorbete porque es agua, es cilantro, el de mandarinas con tomillo. Entonces nos limpia el paladar. Sí, para este tipo de platillos, adecuadísimo el sorbet. Así es. Ya que nuestra salsa empieza a espesar, entonces podemos condimentar y rectificar los sabores. Vamos a poner pimienta. Sal. Si condimentamos, hay que recordar que si condimentamos nuestra bechamel, entonces vamos a poner menos sal, menos pimienta, menos de todos los condimentos que hoy queramos poner. Si no le pusimos nada a nuestra bechamel, entonces vamos a poner bastante para que tenga sabor. ¿Ya venía condimentada? Ya venía condimentada, solamente voy a agregar entonces la sal, la pimienta y un poquito de perejil. Este es perejil seco, para que también le dé un poquito de color. Eso se ve muy bien. Y seguimos muy bien. Qué delicia. Ahora, vamos a poner nuestro pilete en nuestra salsa, ya que la tenemos lista, para que se termine la cocción. Aquí. Hay mucha gente que le gusta, bueno, siempre hemos hablado de los términos, que les gusta medio, que les gusta bien cocido. Entonces, para asegurarnos de nuestra cocción, si quiere en medio, lo vamos a sacar poquitito antes del medio, si lo quieren tres cuartos. Para que termine. Para que termine la cocción aquí, ya que nuestra salsa está hirviendo exactamente. Eso es lo que queremos. Podemos cubrirlo, al fin de cuentas va a ir esto salseado. Mira nada más señora, eh. Esto está quedando delicioso. Empieza a oler, y luego los que no desayunamos antes del programa. Oh, bueno. ¿Qué podemos contarle al respecto? Exactamente. Y este filete lo pueden cambiar, si no, a lo mejor no les gusta tanto la carne, decíamos una pasta, pero puede ser también con alguna pieza de pollo o algún otro tipo de carne, que sea un sabor neutro, un sabor no tan intenso, lo podemos usar también. No sé por qué, pero a mí me gusta con la carne. Y queda muy rico. ¿Con la qué? Así como está, con la carne. Así queda muy bueno. Ahí está. Pues vamos emplatando para, ¿verdad? Para ya mostrarle a nuestras señoras cómo va a quedar nuestro platillo del día de hoy. Y además, pues también agradecemos a todas las señoras que nos mandan sus saludos, que ya van haciendo el recetario junto con nosotros, que están formando parte de estas recetas algo diario en su casa. Eso también es muy, muy, muy bonito y se los agradecemos mucho. Entonces podemos servir nuestro filete en el centro del plato o en un costado. Y vamos a salsear un poquito más. Ahí está. Vea nada más. El chiste de hacer esto con la salsa es que cada vez que nosotros cortemos un pedazo de filete, podamos tener un poco de salsa en nuestro bocado. Vamos a poner en esta agujita, yo tengo unos pimientos. Estos pimientos los podemos hacer así en crudo y quedan muy buenos. Tienen un sabor fuerte, pero son muy ricos. O pueden ser también en la parrilla, en el sartén, con un poquito de sal, chimichurri. Y es para decoración, ¿verdad? Este es como guarnición. Guarnición. Es la guarnición y además le da un color. Pero también lo decora el plato. Sí, porque le da un... ¿Puedo usar mi mano? Sí. Un color, mira, muy bonito. Que contrasta muchísimo nuestro pimiento rojo con nuestro blanco de la salsa. Sí, porque estás poniéndolo como de restaurante elegantísimo, pero yo que pensé que era para los niños, eso podría ser, le pones seis, tres de un lado y tres del otro y entonces ya sería como una araña. Claro que sí, puede ser una araña, un bichito. Muy bien, Gaby, qué bueno. Me da mucho gusto que pienses en ideas para tus hijos. Para los niños. Así es de restaurante elegantísimo, pero el de la araña, señores, para los niños que se lo coman. Así es. Y vamos a poner un poquito de chimichurri. Que nos encanta el chimichurri. ¿A quién no les gusta el chimichurri? Ahí está. Vean nada más. Ese toque. Muchísimas gracias, chef. Sí, clica. Paulina Serrano. Bueno, gracias por participar con nosotros, por la comida de ayer que estuvo delicioso y vamos a que Karen pruebe este gran platillo. Vamos a que Karen pruebe este gran platillo. Déjenme ustedes ver en dónde le vamos a hacer el corte finísimo. Ah, muy bien, está muy cosita. Está bien cosido. Sí, está bien cosido. Como a Karen le gusta, ya me la sé. Era la situación que me preocupaba. A ver, nada más ahora sople tantito. Sí, le voy a poner un poco chimichurri, ¿no? ¿Le soplamos o no? Sí, sí, yo creo que les des. Yo como mamá, sopla de no te vayas a quemar. ¿Verdad? Porque luego Laurita ya ha sufrido de ciertas quemaduras de quinto grado. Muy bien. Es cierto, señora. Oigan, sí me gustó. ¿Está rico? Perfecto. Muchísimas gracias, chef. Muchas gracias a ustedes y muchas felicidades otra vez. Gracias, chef. Vamos a la pausa y volvemos.